Hola muy buenas que tal, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos otra vez en el hombre torcido, así que comenzamos Hola muy buenas chicos y chicas, yo soy Naida y estamos otra vez aquí en el hombre torcido como he dicho anteriormente Muchísimas gracias de verdad por seguir esta serie, muchísimas gracias por el apoyo que también estáis dando Este canal va a ser de cosas que nosotros queramos, de juegos que nosotros queramos, así que chicos y chicas, bienvenidos un día más Si es la primera vez que me veis, de verdad no durecéis en suscribirte porque lo vamos a pasar genial, a ver ayúdame a llegar a los 100 suscriptores aquí en este canal Te lo agradecería un montón, me puedes decir también sugerencias de juegos y nosotros ahora estamos aquí Y sabéis que también están, bueno, la aparición de mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que subo Y ahora sí que sí chicos y chicas, vamos a entrar aquí en este hotel que se vino el solo Sin nada, no le dijo a nadie que eso es muy mal chicos y chicas, si os vais a algún sitio por favor decirle a dónde vais Por lo menos a alguien Y nada, parece que este hotel está un poquito vacío Registros del hotel Vale, está cerrado Yo me estoy dando cuenta, el reloj está parado Un paisaje de pintura Solo personal, hay un cable alrededor de la perilla Una sala del personal Vale, yo me he dado cuenta que tengo que tocarlo todo Todo, todo, porque con el escritorio fue una cosa que no sabéis vosotros Uy Vale, 101 a 107 Está pintado sobre la cerradura, no se puede abrir Me he dado cuenta de que hay que tocarlo todo Está pintado sobre la cerradura Se puede abrir Uy, que susto me ha dado A ver Esto parece un baño A ver, hay que tocarlo todo Ya sabéis que este juego es así Porque os lo digo, lo del escritorio fue una cosa A ver, está el reloj, está parado Voy a ver primero las camas Aquí 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 Yo que sé Este, a ver, la ventana No, la ventana nada Me estoy dejando A ver, ahora los armarios Uy, uy, perdón Ahí El armario está vacío El armario está vacío Vale Este sonido es un poco Me parece que es como de vientos Hay algo en el estante Búsqueda del tesoro Queridos mamá y papá Yo O sea que ya está A ver, vamos a ver Esto qué es Búsqueda del tesoro Queridos mamá y papá Y yo Vale Son cuadrados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Nueve y están de tres Y será en el En la primera fila de arriba La tercera Vale Me parece que esto es como la búsqueda del tesoro Voy a buscarte Y le digo Mamá y papá Estoy aquí Buscarme Porque pone yo Yo sé que A ver, no lo he hecho así Pero sí que lo he hecho para buscar cosas Pero no tanto con mis padres Con mis primos Con mis amigos Jugábamos a eso Hacíamos la búsqueda del tesoro Y a mí me encantaba todo eso Vale ¿Búsqueda del tesoro? Supongo que algún niño que se quedó aquí lo dibujó Ajá, ajá Claro Buscaré tu tesoro O sea que tenemos que buscar algo En el estante Está ahí Vale Ajá Y ha dicho que lo quiere buscar A ver Está pintado Y esta está cerrada Vale Solo personal Con un código de acceso Y esta está cerrada O sea que solamente Era aquí Vale Y aquí que está cerrada Vale Es Una Dos Tres La cuarta Ok Vamos a inspeccionar primero las partes debajo Y esta es 108 115 Está pintado Está pintado Si está pintado ¿Qué es? ¿Que es una puerta que no está de verdad? Lo he dudado mucho Está pintado sobre la cerrada Ah, vale Ah, ya me entiendo O sea que lo han atascado Para que nadie Nadie entre Vale Y esta está cerrada Esta sí que está cerrada Está pintado Ok Esta O sea que solamente podemos Esas Vale Esta Y si no Si no Me se va Esta Vale Aquí tenemos dos puertas Que están cerradas Y en el otro También otras dos puertas Aparte Del personal Vale Pues vámonos para arriba Tenemos aquí Sí Vale Espérate un momentito Vamos a ver esto Wow Vale Son sillas Son sillas Son sillas Aquí No creo que haya nada ¿No? A ver Es que no hay nada Qué raro Esta habitación A ver Qué raro Esta habitación La han hecho así Bueno Es como en el aseo Que Un ciervo Vale El reloj Está parado La chimenea Una chimenea Una chimenea Nada Vale Una pintura de paisaje Ok Aquí no hay nada Estoy tocando todo Chicos Ok Vale A ver Aquí Qué pone Uy Aquí El programa de hoy Es subir Tres piezas De piano Vale Está completamente oscura Afuera Claro Si es de noche A ver Un gran piano Uy No me deja Espérate un momentito Espérate chicos A ver Vale Aquí Un gran piano Gran piano No hay nada En el piano Qué raro No hay nada En el piano Vale Vamos a ver aquí Vale Estas son habitaciones La otra me parecía Que estaban A ver Uy Qué susto me ha dado Cada vez que entra Me da un susto De verdad Uy No puedo sentarme En esas sillas Uy Qué raro No podía Tampoco En el En el otro No hay nada No hay nada En los cajones Del escritorio Cachis Se ha roto El espejo Chicos Está vacío Hay una hoja Hay una hoja de cuaderno En la cómoda Venga Era nuestro lugar especial Ella amaba La bonita habitación Con su gran espejo El espejo este O sea Esta habitación Ella se preguntaba Qué debería vestir Para cenar Pero ahora Solo Solo Pero ahora Estoy solo yo Pensé que sería De ayuda Venir aquí Pero no lo fue Solo hay un gran vacío Esta página Coincide con la De mi habitación O sea Que estamos reviviendo La vida Lo que hizo Los últimos pasos Del inquilino anterior Madre mía Así que el anterior Inquilino Ha venido aquí Me pregunto Si aún está por aquí Así que Él Fue dejado Igual que tú La nota que encontré En casa Mencionaba eso Y nuestro lugar Especial En la avenida Aquí con ella ¿Dónde podría estar? No lo sé Chicos Pero no me Trae buena pinta Esto es que Cuando vino El inquilino Rompería eso Y nosotros Me parece que Lo estamos Reviviendo Me da la sensación Chicos A vosotros No os da Esa sensación Me da El reloj Que está parado Pues para estar parado Y está vacío Me suena que Este está Abandonado No sé No sé Bueno Vámonos Por favor Chicos No asustarse Vale No me esperaba Me esperaba Que estuviera cerrado Y por eso Me asusto La puerta está cerrada Hay una nota A la puerta Debido a la incompetencia De los empleados Y la pérdida De las llaves La biblioteca Estará cerrada Temporalmente Pedimos disculpas Por el inconveniente Vale Era esta ¿Verdad? A ver Espérate No ¿Cuál era? Era esta Una Dos La tercera Vale Pues vamos A ver Esta estaba cerrada ¿Verdad? Ah no Esta no Vale Y esta 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 Que raro Aquí hay algo raro Muy raro No lo sé No lo sé Chicos Vamos a ver aquí Está pintado Sobre la cerradura 207 a la 10 Vale Y aquí hay un bar Vamos a ver Está cerrado Chicos Está pintado Y en el bar Uy El bar está cerrado Vale Uff Uff Y ¿Y ahora qué hacemos? Si hemos visto todo No lo sé Pero esta habitación Me intriga Mogollón A ver Chicos A ver Espérate Espérase Espérase Un momento Uno Dos Esperase Uno Dos Tres Uy Están Están dobladas También A ver A ver Chicos Una locura Vale Un momentito Una locura Que se me acaba Una Una teoría Esperase Esperase que voy Era Era aquí ¿Verdad? No Aquí 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 Mirad Mirad Búsqueda del tesoro Vale Son las mesas Son las mesas Chicos A mí se me daba bastante bien Lo de las búsquedas del tesoro ¿Vale? Por eso Uno Dos Vale La tercera de arriba Ok Ok Vamos 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 No sé que tiene nada que ver Con el juego Con el nene Pero me voy a ir para allá Vale Tiene que ser eso Tiene que ser Vamos A ver A ver Aquí no Eh Ah que sí Hay algo debajo de la mesa Una llave de oro Has encontrado el tesoro Felicidades Hay un papel detrás Vale Vale Hemos encontrado una llave A ver Objetos Llave de cobre Llave de oro Que le acabamos de hacer Hojas Hojas de cuaderno Vale A ver Voy a guardar Ahí estamos Guardamos Y vamos A seguir Por si acaso Que eso es Buena señal Vale Llave Vamos a ver Aquí hay puertas cerradas Está cerrado Pero puedo utilizar las llaves Me parece que no Ni una ni otra Vale Si nosotros vamos tocando Vale Yo creo que entonces Vamos a ir tocando Puff Pues otra vez tenemos que revisar Todas las puertas Porque yo no me acuerdo Esta es A ver Espera Aquí Parece que es un baño Vale Pero no podemos entrar Vale Aquí Caño Esta es con el código de acceso Vale Esa no se abre ¿Esta se abría? No Esta no se abría Y esto no cambia ¿No? Vale Venga Vamos a ver Es que no me acuerdo ya Está cerrado Vale Ok Madre mía Madre mía Está cerrado Y no se abre Porque la llave Porque la llave Objetos No No va Yo creo que será automáticamente Chicos No Tiene que ser así Vale Pues vamos a subir No Me he equivocado Perdón Vamos a ver Está pintado Está pintado Esta del bar A ver Vamos a ver Objetos Nada Nada Ok Vale Ok Ni una ni otra Vale Venga Va Chicos Vámonos para allá Nos queda en la otra área Este creo que Sí Vale Siempre me equivoco Chicos Vale De aquí no había nada más ¿Verdad? No Venga vamos Vale Que nos queda esta Siempre Al final Para la última parte A ver No hay nada Nada Es que chicos Pues si hay algo De De este espejo Porque este espejo Ha pasado por aquí El El personal Venga aquí Divido a la competencia Pero Ah Se ha abierto Que he utilizado La llave De Brillante Vale Lección De libros Del propietario Por favor Lee En tu Tiempo libre Esto es una llave Una llave Una llave De la 109 Vale Tenemos Llave De la 109 Vamos a guardar Vamos a seguir Guardando aquí Y vamos a ver Las estanterías Vale Libros de la A a la B Y de la C A la D Que serán Todos ¿Verdad? Y ahora De la E a la F Y así Sucesivamente ¿No? De la G a la H Vale Ahora voy a coger esto Gritos de los invisibles ¿Te consideras amable De a ti mismo? Tú no puedes decidir eso Eso se decide con el inconsciente Incluso si crees que tienes Un corazón frío Podría ser cálido Y emocional por dentro Y ellos lo observarán Ellos se sentirán atraídos Por tu amabilidad Y te arrastrarán con ellos ¿Algún tipo de Libro de ocultismo? Apuesto que a Paul Le encantaría esto Él está demasiado Metido en estas cosas Para su edad Vale Vamos a seguir buscando No lo hemos cogido Uff Por favor Preparad por algún susto ¿Veis? Los sonidos esos Si antes lo digo Antes aparece ¿Qué de ese sonido? Vale Pero voy a terminar De revisar Está todo oscuro Vale Me parece que tenemos Que ir fuera Pero me da igual Yo voy a revisar Esto primero Yo voy a revisarlo Y no quiero Darle ir de aquí Por favor ¿Qué mal lo estoy pasando? Yo no sé vosotros Pero yo lo estoy pasando Muy mal Menos mal Que os he avisado antes Porque si no Me cago yo viva Vamos a ver Yo no escucho nada Pero hay un sonido ¿Lo habéis escuchado otra vez? ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver Esta es la habitación Por favor chicos No asustarse Que ya sabéis Lo que pasa Que ya me sobra Con asustarme yo Vamos a ver Aquí no hay nada Un gran piano Y hemos oído pasos A ver Aquí no hay nada Sigue sin haber nada Yo creo que ya hemos cogido todo Vámonos para acá Me da mucho Está cerrado Vamos a ver Decirme loca Pero creo que vamos a tener Que ir otra vez A la sala esa Donde estaba El matrimonio ese Con los niños Voy a ir directamente No lo sé Una corazonada ¿Vale chicos? Aquí hay alguien Vale Ahora no vemos Estoy cliqueando Y no Ya no vemos Lo de la búsqueda del tesoro Yo creo que era eso Vale Aquí Nada Está cerrada Está cerrada Solo el personal Pues no Me he equivocado Vamos a ver De la 101 A la 107 Y tenemos la 109 Pues creo que me parece Que vamos a ir A la habitación Directamente Porque no podemos salir ¿Verdad? A ver No Hay que mirar Un poco más Vale Por ahí lo hemos visto Todo A ver 108 Y 109 Hemos abierto la puerta Oh Aquí hay algo Que brilla Hay algo arriba ¿Qué es? Hay algo arriba En el armario Pero no lo puedo Ese sonido ¿Qué es? Ah La silla No me digas No me digas Ah Que guay Ahora poder alcanzar La silla En el armario Cortacables No sé Ni cómo Movió yo La silla ¿Vale? Chicos Pero me da Un patatus A mí aquí Uff De verdad Un cortacables Cortacables Alicates Alicates Chicos Esperarme Uy Ya cambió La música Me parece Que es como Un piano ¿Alguien está Tocando el piano? Voy a acercarme Chicos Tengo A ver No me acuerdo Cual era Tira esta No El piano Aquí ¿Quién está Ahí? ¿Es una Niña? ¿O es Como Nosotros? Ah Lo siento Solo Solo vine Aquí El piano Se veía tan genial Así que Perdón Por haberte Gritado No soy Del personal Del hotel O algo así ¿Quién eres Entonces? Soy David Estoy Algo así Como buscando A un tipo ¿Qué haces aquí? Soy Sisi Sisi Entonces ¿Qué te traes por aquí? Podrías ser peligroso Ya sabes Yo me quedé En este hotel Una vez Pero olvidé Algo importante Así que He vuelto a recuperarlo Ya veo ¿Lo has encontrado? No Aún estoy buscando Es solo Un pequeño cofre Decorado con rubíes Pero no miré Hasta encontrarlo Claro Bueno De nuevo Perdón por gritarte Probablemente Estaré por aquí Un poco más Así que Podría ayudarte A encontrarlo ¿En serio? Eso sería genial Está bien Por favor Ayúdame Solo hazme un favor A cambio Si ves a un hombre Como de mi edad ¿Puedes avisarme? Está bien A ver El hotel está vacío ¿Cómo vais a encontrar a alguien? Yo Tengo que irme entonces David Tú también Ten cuidado No lo sé Llámame loca Pero está Todo esto vacío Hombre ¿Qué estoy haciendo? Gritándole a las chicas Me siento como si yo fuera El sospechoso Aquí Madre mía Madre mía No me ha gustado eso Vamos a guardar Por favor Por favor Bueno Vamos a ver Es que ya no sé Ni qué estábamos haciendo ¿Qué tenemos? Ah Corta cables Vale Corta ¿Era aquí? No Aquí no era Está abajo Está abajo Perdonar Chicos Vale Vamos a bajar Para abajo Y Aquí En lo del acceso Este de solo personal A ver Ah Tiene código de acceso O sea Que no tiene cables A ver Había un No A ver Vale Pero había una puerta Ah Ya me acuerdo Vale Muy de verdad Que tonta Aquí No sé si era esta o la otra Con cables Hay un cable alrededor De la perilla Lo está cortando He cortado He cortado el cable Con los alicates Vale Quiero guardar Quiero guardar Ahí Ya lo hemos guardado Vamos a ver Esto Esto está En artículos Varios Archivador Hay un libro Ahí Cuatro capítulos Del libro Han desaparecido Misteriosamente Si alguien encuentra Las páginas Por favor Infórmelo Con el propietario A ver Hoja de cuadernos Trozos de papel No lo sé Por curiosidad Yo Es que me da miedo Chicos Me da miedo El libro ese Vale Me da mucho miedo Venga a ver No tiene perilla David ¿Puedo oír algo? ¿Estáis escuchando eso? ¿Hay alguien ahí encerrado? Debería encontrar alguna manera de abrirla Por favor No vayas Un cuaderno La puerta del baño de la habitación 107 Necesita ser arreglada Hay una llave En esta página Llave del 107 Vale Pues chicos y chicas Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardarlo Mirad Tenemos la llave 107 Tenemos Aquí Me parece que hay alguien Que Que está llorando Yo no sé Quién es Pero a mí me da un parraque aquí Así que lo vamos a dejar Por aquí Chicos y chicas Espero que os esté gustando Tanto como a mí A pesar de los sustos Ya hemos avanzado bastante Así que chicos y chicas Suscribid Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos A ver si alcanzamos A los 100 mail loves Aquí en el canal Y muchísimas gracias Por la confianza Nos vemos en el próximo De los vídeos Sabéis que están apareciendo Mis redes sociales Para seguirme Y estar al tanto De mis dos canales Que tengo Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao 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 Gracias por ver el video.